El propio Ministerio de Trabajo de la Nación quien a través de un organismo ha determinado esto que usted señala. Por lo que sabemos, sí hubo un diálogo entre el Ministro Tomada que lo recibió a la sesión de maestros provinciales, quedaron en continuar dialogando en el transcurso de esta semana y no sé qué día tienen audiencia tanto la lista oficialista como la lista opositora para buscar caminos para acordar las fechas en las que debe realizarse el nuevo comisión. Nosotros estuvimos conversando con ellos, sí. ¿Y sobre este tema recientemente? No, distintos temas y sobre este tema nosotros le dimos a conocer la posición que nosotros nos ajustamos a derecho y que efectivamente por nota le habíamos solicitado al delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación saber cuál era la situación legal del gremio para sobre eso tener los resguardos legales que como Estado corresponde tener en esta situación. ¿Y esta legada que no se dedica a la ley? Nosotros vimos en los diarios lo que ustedes conocen, pero por una cuestión jurídica corresponde que el delegado del Ministerio de Trabajo nos informe. Entre tanto, nosotros no hemos tomado ninguna medida hasta esperar dicha respuesta por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación. No, no, nosotros seguimos el diálogo, lo tenemos. La situación legal es la que le pedimos precisiones porque, por ejemplo, nosotros actuamos como elemento de retención de las contribuciones que hacen los trabajadores al gremio y queremos saber si le seguimos depositando, por ejemplo, en la cuenta de AMP o corresponde hacer un depósito judicial para recién que la justicia se lo pase a AMP. Pero si tenemos la precisión por parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo, hasta ahora no hemos tomado ninguna decisión. Son medidas que el Departamento Legal nos ha recomendado para el resguardo institucional que corresponde en este tipo de situación.